7.39, momentos de pánico, vivieron cerca de 20 pasajeros que se transportaban en un bus de transmetro que se incendió en zona metropolitana de Barranquilla. El bus que vamos a ver, este bus, fue consumido por el fuego en cuestión de 10 minutos. Las llamas alcanzaron los cables de energía de varios postes. El conductor, al percatarse de una falla mecánica en el automotor, avisó de inmediato a los pasajeros que alcanzaron a abandonar ilesos el automotor. Dos máquinas de bomberos del municipio de Soledad atendieron la emergencia.